El pecado siempre ha habido, la maldad siempre ha existido, pero dice la Biblia que en los últimos tiempos por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará y es cierto lo que dice la palabra. Yo no sé por qué el hombre puede dudar de la existencia de Dios, pero yo me doy cuenta de algo. Nosotros somos incrédulos en creer que Jehová envió a su hijo a morir hace dos mil años, pero cuando hay un movimiento telúrico todos reconocemos que hay un Dios. Ahí nadie niega a Dios. Ahí no dice, ahí no se encomienda al mono, ahí no se encomienda a ningún santo, a su nombre sea la gloria, sino que yo he visto con mis ojos que cuando pasan estos sucesos, la gente sale a la calle y clama e invoca a un Dios. Entonces eso quiere decir que el hombre tiene conciencia. El hombre tiene una conciencia del bien y del mal. El hombre aún haciéndolo malo sabe que está haciéndolo malo. ¿Sabe por qué? Porque el hombre, Dios le dio al hombre algo que no le dio a los animales. Bendito sea su palabra. Por eso que en los tiempos de Noé, dice que Jehová le dijo a Noé que fabricara un arca porque venía un diluvio en el cual iban a morir. Si no, si no, si arrepentían de su maldad y de su pecado. Pero la gente tuvo en poco las palabras de ese hombre porque creían que era un loco fanático hasta que aquel día llegó el día y llovió. Nadie creía que iba a llover. Como en estos tiempos. En muchos lugares te están predicando. En muchos lugares te están predicando que viene por segunda vez a la tierra Jesucristo. Pero nadie está creyendo a este anuncio. Déjame decirte una cosa. El Señor nos ha encomendado a predicar este evangelio. Oigan o no oigan. Crean o no crean. ¿Sabe por qué? Porque ya Dios sabe los que se van a salvar. Aleluya. Ya es desde antes, dice tu palabra. Que Él nos predestinó. No es una coincidencia que tú te has sentado aquí. Déjame decirte. No fue porque tu mamá y tu papá se enamoraron. No es porque naciste porque bueno naciste. No es verdad. Dios tuvo un plan de vida desde el día que te puso en el vientre de tu madre. ¿Y sabes cuál es ese propósito?